Te quiero, cuando más tranquilo estaba, te pareciste mujer, pero ya no estás en nada, tengo toda la de perder. Mamá buena, cosa rica, yo ya no te quiero, y le voy a hacer. Y ahora con ustedes, el fondo doy de las siete potencias. Eka, con tres, con Eka. Y otra, con tres, con tres, con tres, con tres, con tres, con dos, con tres, con tres. No me pierdas, el tesoro es, sí, no me pierdas, el tesoro es, sí, no. Oye, Pablo, me guima como para ti, y da la mía, el tesoro es. Son, 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 ¡Suscríbete al canal!